La historia Rocher Tiro la toalla para que tú me quieras Tiro la toalla para dar tus besos Tiro la toalla de tu amor, soy presa Tiro la toalla y se así me perdones Tiro la toalla y tendré tus amores Tiro la toalla para cambiar mi vida Tiro la toalla por ti, mi niña linda Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si me quieres mi amada Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si me quieres mi amada Rocher, el swing, el swing El swing Gozando con el cocodrilo en el show de Nelson Con mucho cariño para Lesslie Fernández Para José Sánchez Y toda mi familia que está chequeando el show de Nelson en esta hora Tiro la toalla porque no quiero guerra Tiro la toalla para que tú me quieras Tiro la toalla para ganar tus besos Tiro la toalla de tu amor, soy presa Tiro la toalla y se así me perdones Tiro la toalla y tendré tus amores Tiro la toalla para cambiar mi vida Tiro la toalla por ti, mi niña linda Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si me quieres mi amada Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si me quieres mi amada Tiro la toalla si me quieres mi amada Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si me quieres mi amada Tiro la toalla si me dices que me amas Tire la toalla